Esa de doctor, ¿Jugamos al doctor? ¿Quieres jugar al doctor? Yo soy ginecólogo y jugamos con esa O sea, yo contigo Mejor yo me pongo la bata y yo soy uro en la bata No, 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 no Porque que acabo no te has hecho nada de la prosa esta, ¿verdad? Se sentí muy feo, doble dedo, pero si quieres sí Vamos a comprar los útiles escolares Para que Ponchito entre a primero de primaria Chabela, ¿a qué de kinder? Segundo de kinder Y vamos a buscar la mascota de la familia Que ya tienen edad de tener un perrito, ahora sí, por fin Ya lo pueden tratar bien, ya pueden jugar con él Vamos a ir por un perrito Ustedes también lo van a escoger y le van a poner nombre Vamos a preguntarle a la gente a ver cómo les gustaría que se llamara Yo quiero que se llame o Rocky o Rambo o... Pues como a mí no me gusta andar corriendo Bienvenidos a un capítulo más de Keeping Up con los de Nigris Hoy convencí a mi marido Porque ya saben que a veces se presta más para que sean cosas de señoras Pero pues como convivimos cuando grabamos Pues dije, ándale, vente, vamos a convivir, todo es bien bonito Y vamos a grabar un capítulo de Comprando los útiles escolares Llegamos a un lugar padrísimo que tiene todo, está gigante Es nuevo aquí en la ciudad de esta sucursal Se llama Lumen Lumen ya es bien conocido por todo el mundo, obviamente Entonces llegamos a la nueva sucursal de aquí de Monterrey Que está en Country Y pues está gigante Entonces de aquí saco todo Ya vámonos Vio todo en un mismo lugar El único tema fue que se nos quedó dormido Ponchito Y pues ya no lo puedo cargar O sea, ahí está dormido mi torito Ahorita que su papá lo baje Tiquito papatito Pues ya es todo Ojalá que hoy no haya tragedia, ni caos, ni nada Quiero vivir una compra de útiles en paz La verdad es que cuando yo estaba chiquita Me compraban los útiles en partes Porque no había dinero Entonces ahorita lo vamos a comprar todo junto Porque obviamente aquí hay promociones y tal Y con tiempo O sea, todavía ni salen de clase Yo voy a comprar los útiles Gracias a los maestros que me los mandaron con tiempo Porque luego andamos ahí batallando ¡Sí! Pacho, ¿qué es Pacho? ¿Eres Toñito o eres Conchito? Se está despertando mi bebé Toñito, ya creció Toñito Miren de qué tamaño está Toñito Se quedaron dormidos en el camino Vamos llegando por sus útiles escolares ¡Perrito! Y luego vamos a ir por un perrito Pero ese es otro capítulo Aquí venden más regalos y cosas A ver qué nos vamos a hacer Estoy cargando un señor de 5 años O sea, vean el tamaño Vean el tamaño O sea, así lo llevo todas las noches A dormir de cuarto a cuarto Y en la quinta Usted quedó a dormir en una sala Y lo llevé cargando Porque tu papá estaba en el chupi chupi Y yo, échame al niño Le van a picar los acus No, aquí le hacemos una covachita Le hizo una camita de silla Y yo, yo estoy cargando Y yo, me iba cayendo Se me cayó dos veces Y si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Bueno, a caminar todo Reboto Vamos a caminar porque ya vamos por esas escaleras Bueno ¿Quieres caminar, Isabela? Es que Isabela Porque nació Toñito Se cree bebé Se cree Toñito Y no quiere caminar Pero ahorita va a tener que caminar Cuando lleguen a la tienda Y que vean todo lo que hay Obviamente van a decir Alegría Y aparte hay clima Y algunos dulces Una pregunta ¿Traes la lista de los útiles? No Entonces eso es tu jale Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Te la mandé Alfonso te pedí que la imprimieras Buenos días Buenas tardes Son las 5, 6, 7 de la tarde Nosotros andamos impresora Ya no sirve la que tenemos Ah, bueno, ahorita nos llevamos esto ¿Cuánto vale? 7 mil cuantos Está en oferta Así hay que llevárnosla ¿Qué ofertón? Para hacer póster de nosotros Y este Ah, puede ser de tu tamaño original Así, mira, te pones aquí Le sacamos en papel Y le hacemos muchos ponchitos Negocio millonario Ponte ahí No te voy a imprimir No te voy a imprimir No te voy a imprimir Pero imagínate que sacamos muchos ponchitos Y los vendemos Y yo te doy el dinero a ti Y te compro lo que tú quieras Piénsalo, piénsalo Porque eres Eh, espérame, déjame terminar Voltea Ponchito Ey Ayúdame con esto, ¿no? Ya llevo mi cuaderno ¿Para qué? ¿Sabías que ya vas a entrar a primero de primaria? Sí ¿Y qué tienes? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Eh, señor Cuidado con este niño Porque se roba cosas Que queden las bolsas Que queden las bolsas Porque es ratero ¡Ratero! Voy a llevar este plomo Para pintar de bigotes a mis amigos O al que se quede dormido Voy a agarrar En ese momento Cel sintió el verdadero terror Marca textos para marcar los textos Pero no le saques ¿Eh? Aquí sí hay agua Me dieron ganas de bañarme en el baño Oye, mamá Tenemos tu cuadernas sin bañarnos Mijito, pues la verdad Es que con toallitas húmedas Nos hacen una liviana La verdad Este cuaderno Es para ganar dinero Pongo lo que necesito Necesito clases para ganar dinero Voy a anotar mis homeboys aquí Yolara Si sabes que tengo un delirio Por las plumas Las libretitas La última vez que vine a Lumen Me llevé como Unas diez libretas de apuntes Que son como mis libretas de sueños Ahí pongo todos mis pendientes Mira Esto para la gente organizada Este es el paraíso Sí, hace cuenta que es Disneylandia Y este es para matemáticas Y este es para biografía Fotografía Y este es para marir mis pianos Jises Jises Pero papá ¿Qué son los jises? Los jises son por el pizarrón La maestra ¿Tú no tienes en tu salón pizarrón? Sí, pero es con marcador Ah, es que nosotros Cuando yo estaba chiquito Eran unos pizarrones verdes Y había jises Y te aventabas de borrón Te estoy explicando Te estoy explicando Esa tía la llevaba a la escuela Esa es la ropa que traes, ¿no? Sí, por eso se quedé así como un poco Padece de sus facultades mentales Aquí está el área de los regalos Tú puedes seleccionar un regalo para tus amiguitos que cumplen años Y luego se los damos el día de su competencia en la escuela Y aquí, mira Aquí están Las pinturas Los mandiles Esta niña Pero esta niña también tiene que decir que se está llevando Porque se está llevando juguetes Hay juguetes también aquí Entonces aquí vienen Traen Te matan los pájaros de un tiro Porque encuentras todo para los útiles escolares Pero aparte hay juguetes Y los niños pues También hay juguetes para grandes ¿Cuál es? ¿Qué tipo? ¡Córtale! ¡Córtale! ¡Mucha boca! Pero papá no imprimió la lista No, Alfonso es que te encarga una cosa Y eso me ignora Si no lo haces No cabe duda que es un estúpido Las pinturas Y encontraba tortugas en la calle Y las pintaba así el caparazón Y se veían bien bonitas pintadas las tortugas Por lo general Son gentes Drogadas Oye, un mantelito Isabela Para que pintes y no te ensucies Se llama adelantal Ah, las cosas Acuarela No me acuerdo de nada ¿Había en tu época? Isabela, ven Pinturitas, Isabela, ven Oye, pinturitas ¿Para qué? Pinturitas Pinturitas ¿Y C? ¿De colores? Ah, son borradores Plastilinas ¿Para qué quieres las plastilinas? Para jugar ¿Y qué vas a hacer con las plastilinas? Si sabías que en nuestra época había niños Se comían la plastilina y se morían intoxicados Que ahora las hacen que ya no te pasa nada Estoy agarrando señal, carnal Quiero hacer y hay una Bueno, entonces si vida solo hay una Este, aprovecha tu vida y es tu decisión Vive la vida loca Es el juego geometría Él trae el compás para hacer los círculos Para hacer las figuras geométricas Para hacer las marcaciones, los marcajes Y no de cirugía estética, sino de la geometría Voy a agarrar esto para Voy a dibujar unas casas ¿Vas a ser arquitecto o qué? Sí ¿Eh? Sí ¿Vas a ser arquitecto? Sí Pues no que gamer Gamer también Y cantante Y actor Y agarraré todos los colores ¿Y no vas a ser futbolista? Y también futbolista A ver, tú vas a hacer una pregunta de padre a hijo ya Pero ponme atención Deja de ver todas las cinturas Ponme atención Ey, acá está papá Acá está la cara Acá está papá Ey, acá está la cara Acá está papá Acá está la cara No, no 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 ¿Qué crees? ¿Cuál crees? De todas las profesiones que me dijiste Con la que vas a ganar más dinero Comprando cosas y vendiéndolas Ya lo sabes todo Chingado De agencia Este es un mapa mundi Sí es, ¿no? ¿Mapa mundi? No, no No es un mapa mundi Es un globo Es un globo terriato Es un mapa mundi, ¿no? Puede ser que le falla todo No me acuerdo de nada Mira Unos vikingos Cuando estaban en guerra Mira, ven Son unos vikingos Cuando estaban en guerra Ven para acá No, papá Son los seres de México No saben nada Yo pensé que eran vikingos Yo los vi peleando en caballo Con espadas Pero ellos no están con espadas Están con palos ¡Guau! Encontré unos semanem No, papá Este es un abaco Aprende de los mejores Y no tiene cuánto vale Sí tiene Pues esto vale Pero yo pensé que eran unos semenem Y yo creí que mis chistes eran malos ¿Qué prefieres? Tú dices Mira, está la de Goku ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese mono? Goku ¿Quién es la de Goku? ¿La de T-Rex? ¿O la de tiburón? Tú dices Y te está haciendo pipí La de tiburón viene junto con la de la lapicera ¿Y la de T-Rex no tiene algo en especies? No tengo la lapicera ¿Ya se agotó? Pero la de Goku Sí la tengo junto con la lonchera aparte Bueno, ¿qué prefieres antes de que te orines? ¿El tiburón, el T-Rex o Goku? ¿Puede ser los tres? No Una ¿Tiburón, T-Rex o Goku? Piénsalo bien ¿Vas a primaria? ¿O quieres hacer pipí antes de decirme? Ve al baño, vete, vamos ¡Corre, corre, corre! Sí, no, si no te vas a cerrar ¡Tiburón! ¿Qué? ¿Tiburón? Bueno ¡Pero corre el baño rápido! Es que siempre todos me ven y que ¡Ay, qué codo! Y que no compro nada Pero no, pero se lo consigo No, pero no te preocupes También tengo la lapicera aparte Bueno, así es de para la marcha LGBT, ¿no? Está bonita Quedaría bien Así es Voy a ir yo también a marchar Ya, voy a apoyar a todos ¡Eh, eh, eh! ¡Todos! ¡Por el chimuelo! ¡Todos! 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 Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles ¡Oh, que digo que voy a ir a la marcha LGBT con esta Y voy a ir a apoyar a todos también Ya, pues ya que me llevo esa bata Oye, ¿tú tienes alguna manchera Que combine con esta? Exactamente de ese diseño, no Pero tengo de unos colores similares Que también se lo pueden similar Oye, ¿qué te parece si esa? Esa de doctor ¿Jugamos al doctor? ¿Quieres jugar al doctor? Y yo soy ginecólogo Y jugamos con esa O sea, yo contigo ¡Cort, cortale! Mejor yo me pongo la bata Y yo soy uro en la bata No, 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 no Porque al cabo no te hace el sonante de la prósata, ¿verdad? O sea, me sentí muy feo, doble dedo Pero si quieres, sí Dice que se siente rico ¿Cómo se siente, compadre? No te sabría decir, la verdad Claro Ay, ¿cómo que? No O sea, ¿por qué? Que el chiquito y que no sé qué Este es mío No Este es mío Este es mío No A ver, a ver, a ver Yo no puedo La policía Policía No se pueden pelear aquí Porque llega la policía Que se armen los pinches chingadasas Yo lo puse en el mío primero No, este lo había puesto ahí en el suyo Porque tú tienes otro aquí Mira, tú tienes otro aquí Dile, perdón, hermana, me equivoqué Perdón, hermana, me equivoqué Pero dile bien, vela a los ojos Perdón, hermana, me equivoqué ¿Eh? Son diferentes animalitos No hay cuidado, hermano Gatitos, perritos Ven, te voy a decir una cosa Ven, vamos a agarrar el agua por acá A ver Mira, no, ahí déjalo No pasa nada Ven Yo también Alguien me acabo de robar algo ¿Quién fue? ¿Pero qué te falta? No veo ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Qué pasó? No, este es mío No, este es mío Guau Son como las que ya te van a pedir en la escuela Oigan, bueno, ya los dejo Porque tengo que ir a buscar realmente lo que ocupamos Porque si no, ustedes van a perder aquí todo el tiempo No me digas que no has agarrado lo que ocupamos Hoy presentamos El Mamator está listo para pelear No Déjame, voy a ver ¿Ya van a hacer las cifras y las tallas? ¿No están esperando allá? Déjame, voy a ver si puedo imprimir aquí las hojas, obviamente A ver Espera La lista de útiles escolar es para empezar Ay, mami, ¿es en serio? Sí ¿No estoy jugando, Marcela? ¿Es en serio? Tenemos una hora aquí ¿Por eso? Pero estábamos muy divertidos, no quise romper el momento No, yo pensé que ya estabas agarrando todo Tenemos una hora aquí, es verdad Ya nos tenemos que ir ¿A poco nomás lo tengo que hacer yo? Que no dices que disfruta el momento Y que no sé qué Y que esto y que lo otro No, no Los dejo aquí, voy por el perro Ese cabrón va a morir Llegamos todos juntos y juntos nos vamos Bueno, yo voy a ir a sacar el perro ¿De qué? ¿De quién o qué? Ah, no es para hacer crayones Esto es para pintar, hay figuritas Vienen los colores en su carro Y tú pintas los gatitos Y a Isabela le gustan mucho los gatitos Te acaba de robar algo, Isabela, yo lo vi Guay, ¿qué me robó? No me robó un mentiroto Mentiroto ¡Mentiroto! Está bien, está bien, está bien enojada Oigan Oigan Oigan, no te aproveches de tu hermana ¿Qué te hizo Isabela? Me quito uno Uno de lo que pinta Y luego... ¿Los gatitos? Sí ¿Qué quieres que le haga a Ponchito? ¿Qué te quito? ¿Qué te robó? Él es lo que quito ¿Y qué quieres que le haga a Ponchito? Mételo en la roción Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? A ver, dime una cosa ¿Lo amas mucho a tu hermano? Sí Pero le voy a quitar juguetes No son juguetes Esto es para la escuela Para que aprendan ¿Le vas a quitar? ¿Y si se enoja y te pega? No me iba a pegar A ver Ahí está Te lo voy a dar, es bien bueno Esta cinta ¿Qué? Es para amarrarlos cuando se porten mal ¿Y por qué no te la pones en la boca? Esa me ha dolido, ¿eh? Esa me ha dolido Te la voy a poner en la colita Para que no puedas hacer popó nunca Oye, ¿por qué no depilamos a tu papá los bigotes con esa cinta? Ah, mira, cinta canela Yo me acuerdo que decían, ¿verdad? Decían que utilizaban la cinta canela ¿Para qué? Para... ¿Para qué? Acabas de desgraciar el hombro ¿Para qué usaban la cinta canela? Para los traveses que se acomodaban la pipí para atrás y se la pegaban Se llama montaje Y como sabes tanto Falta de cultura Pues es que tú tienes amigos que la pegan atrás Se la pega, ¿no? ¿O cómo le hacen para... Se ponen un calzoncito de licra ¿Y se la ponen para atrás? No sé para dónde se la pongan nunca No, no, no Es algo que me incompa ¿Cómo era? Te estoy diciendo que se la pegan ¿Tú qué opinas? ¿Dónde se la ponen? Yo sí Eh, no, déjala... Dejan ahí También no anden agarrando todo Porque luego los señores tienen que acomodar Y es tu trabajo Respeten Vénganse para acá Vamos a seguir buscando Mira, un rotafolio Rotafolio Es rotafolio, papá ¿Por qué no eres un papá normal? Porque soy don chingón Y, y... Y, y... Dime una cosa Quiero que me digas una cosa ¿Crees que soy un papá Más inteligente de lo normal? ¿O no? De todos los papás que existen A mí... 12 segundos después Me vale Grappadoras para graparle los dedos así La boca para que no... Te creas Vamos a graparle pero las patas a tu papá Para que ya no se vaya de callejero Es lo que vamos a hacer No te pongamos ligas de estas Las otras no sirven, ¿qué? ¿Me vas a pegar a mí? ¿Eh? ¿Por qué te amarro con estas ligas? No, se puede No se puede ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú también estás haciendo coraje conmigo? Sí ¿Y quién les va a... ¿Y quién cree que les va a comprar todas esas cosas? Mi mamá En ese momento Cel sintió el verdadero terror Cuidado Déjenle, camínala niños Y aquí si hay agua Aquí si hay agua No hay agua en ninguna parte Aquí no volvieron ahorita Para cazar fantasmas Este Fantasma es como la mansión de Luis Mansion Sí Papá es para apagar incendios ¿Qué te crees mucho o qué? ¿Qué te crees mucho? ¿Qué es eso mi amor? ¿Qué es? Pero si no sabes qué es Ponlo ahí por favor Ahorita nos llamamos otra cosa Que sí sea de niña Eso no es de niña Sí, es de niña El papá El papá Ponelo en el cuarto En la pared Cúmplame un por favor ¿Qué? 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 ¿No te oigo? Ay, ¿cuántos quieres? Todos No, 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 no Mira Isabela Para niña Guau Mira Isabela Todos los perritos y gatitos Este Si me das un beso Si te lo compro Ay, yo lo quiero No, es de niña Es de niña No, niña No, niña No, niña Mira Te voy a comprar todos Y se saben todas las letras Se tienen que saber todas las letras A ver, sé, sé No, aquí estás A ver Se saben todas las letras Si se saben todas las letras Espérate 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 Si te equivocas en una No llevamos nada Sí Mira, ahí les va la dinámica Ey, déjame hablar Ven Sí La dinámica es Si se saben todas las letras del abecedario Les compro todo lo que quieran Si no se sabe en una No hay nada ¿Ok? Y arriesgas Mira, Popó No es Popó Sí, es Popó Es Pony Ya no sé nada ya A ver ¿Qué letra es esta? Rápido A B E C ¿Qué? E C Tienes tres oportunidades Un error Ya llevas un error ¿Qué letra es esta? C C A A Dos errores Están a punto de perder Todo lo que han ganado ¿Eh? Pues es que según tú Piénsale bien E E F F F Espérate 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 Tú no repites todo lo que hiciste hermano Tú di una ¿Esta cuál es? G G A A B C C C E Esto es lo que te mereces Has muerto Bueno, bueno, otra vez Última oportunidad Última oportunidad Si no Lo único que les voy a comprar Es un sombrero De hielo seco Es el nombre de mamá ¿Es la letra? W W No, no es la W ¿A qué sí? Inteligente, ¿no? Bien bajado ese balón Mamá mía ¿Qué? Vomitó Ay, Toñito A ver, ¿qué hacemos? No sé qué hacer Nunca había vomitado Ay, los letras de mamá Ay Son del piano ¿Cómo? Son Fendi Ay, ay ¿Qué son Fendi? Son Fendi Bota Ay, ya vamos a terminar Por favor ¿Los tienes? Sí, pero No falta este Es de la bestia ¿Qué es esto? Chiquito Oye, Puchito ¿Sabes qué es lo que te mereces? Esto Marcela, es en serio esto Explícame esto No lo entiendo ¿Este qué número es? ¿Uno? ¿Pero por qué así el del medio? Es el del medio, eso sí ¿Qué? Lo que pasa es que yo sé que tú no me regalaste nada a mí del Día de las Madres O sea, nada especial para este día más que la comida La comida me costó con mi capa No importa, pero la repartí con tu mamá Entonces para mí fueron siete Pero yo la neta tengo un buen corazón Sí, y yo soy la madre de tus hijos Tengo un buen corazón Y quiero que escojas una pluma Para que visualices que vas a firmar muchos contratos De aquí, de estas plumas O de los regalos aquí del Día del Padre Mira, allá hay unas damas chinas Hay unas moneditas Pues es representativo, ¿verdad? Es representativo Ah, ok No, sí está padre Pero, este Pero un juego de mesa Me gustaría Mira, aquí hay otras plumas especializadas Tintas para que sea así como en la antigüedad que firmaban así con tintas Sí, fíjate que las plumas nunca las utilizo Ya todo lo escribo por WhatsApp, pero Pero firmas contratos, ¿no? Debes a tener tu pluma de contrato De los millones No, pues no tengo nada No sé jugar baraja No sé jugar obinón No sé jugar baramos Nada, ¿y de allá no te interesa un cuento? Un rompecabezas No sé jugar agregres ¿Para cuando estés más grande? El maratón de Pregúntame podría ser Mira, aquí hay piezas de colección El maratón de la comedia de Pregúntame podría ser O podría ser ¿Una pluma en serio? No, mira, está esta Sí, están muy bonitas, pero Pluma, fuente, lignum, med, arce Sí, está chingona, pero Yo prefiero mejor una cena Que una pluma Pero estamos aquí, vive el momento No, esto es en otro momento O sea, no es en otra parte Podría ser esta ¡Papá! Pero así tienes que poner la tinta No sé ni cómo se usa ¡Ah, una loción! Una... Este No son lociones, son tintas Yo aquí no, yo no, yo no estudié Bueno, ya, pero hice la oportunidad, la neta No, pues estoy viendo a ver qué me gusta ¿Qué? ¿Animales? Agárralos todos y llévenselos ¡No! No se crean, no se crean, no se crean Son como mil, mira Se van a despertar en la noche Eso se despierta en la noche y los empiezan a atacar ¡No es cierto! O sea, creo que ella puso los padres Hola, yo soy su papá Ahora uso lentes y no veo nada ¿Les gustaría que usara lentes? Ya es momento de usar lentes Pues cuando seas viejito Me falta mucho para eso Falta mucho ¿Y qué importa? ¡Ponte la noche! ¡Esto no es triste! ¡Nunca vas a ser viejito! ¡Ah, ya sé! No, sí, yo sé que no Yo nunca me voy a morir Siempre voy a estar contigo cuidándote ¡Nunca te vas a ayudar! ¡Ponte goto! ¡Tapoco goto! ¡Oigan ya! Toda la camioneta Porque vamos a subir al perro Y todo esto Viejo truco Todo esto que escogieron Vengan acá los dos Te lo van a llevar el martes a la casa Todo eso ya Alejandro Ya lo anotó Y a la casa va a llegar el martes Todo de sorpresa Y van a poder jugar con todo lo que escogieron ¿Les parece? El martes chicos Le va a llegar directamente a su casa ¿Entendieron? Sí Déselo Alejandro Déselo Alejandro ¡No te los cuido! ¡Ah, va en los carritos! ¡De los carritos! Oye, no, sí está chido Porque les dije Me imprimen las listas Me las imprimieron Y luego Alejandro Que es uno de los encargados Coordinadores Ya me surtió mi lista Aquí está mi carrito Vamos a pagar Vamos a pagar ya ¡Órale! ¿Cuánto traes? Como 700 pesos Estás muy ancho Bueno, vamos a pagar entonces Ya gracias Les pedimos Keeping Up Oye, ¿tus hijos están agarrando más cosas? No, ya vámonos ¿Les gustó Lumen? ¿Esta tienda? Sí ¿Les gustó más que el supermercado? Sí Bueno, ahora Despídanse del capítulo Dígan que se suscriban al canal Y todo Y nos vamos a ir Inmediatamente a conseguir La mascota de la familia ¡Sí! ¿Cómo le vamos a poner? Le voy a poner una gorra y sabe la Pero no, dime Digan, bueno Nos despedimos de este capítulo Dejen los comentarios ¿Cómo le vamos a poner al perro o perra? Lo que sea, niño o niña ¿Y tú por qué repites todo lo que hizo Ponchito? No, pero digan No, digan A ver, vengan Van a decirte Suscríbanse al canal Y no se pierdan nuestro programa De Keeping Up con los De Nidris Suscríbanse al canal Y no se pierdan Ni un video De Keeping Up con los De Nidris Hasta fuimos al circo Y todo Hazle la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y compartan este video con sus amigos Eres un campeón, papá Aprendiste como los grandes Y te lo voy a aventar Y no te quiere caer en la cabeza ¿Ok? Una, dos, tres